Cuidado, mi brazo. Tranquila, tranquila, ya llegamos. Es el último tirón. Aguanta, aguanta. Tú eres fuerte. Aguanta. 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 Ya llegamos. Aquí vamos a estar seguros. ¿Por qué me trajiste a esta maldita cueva? Debe haber viboras y tarántulas. No podemos arriesgarnos a llevarte a un hospital o a un hotel. Así que tranquila, chaparrita. Trae un doctor. Paga lo que sea, pero tráelo. No quiero que me quede una horrible cicatriz en el brazo que a fe de mi belleza. Así que búscalo. Lo importante es curarte la herida. Voy al pueblo más cercano. Y mejor me detengo en una farmacia a comprar varias cosas para curarte yo mismo. Hazlo rápido, Alu. Hazlo rápido. No te tardes. ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Chapada! ¿Habrá murciélagos? Maldito seas, salsero. Mil veces, maldito. ¡Maldito salsero! ¡Maldito! ¡Maldito sea! Benditos, benditos analgésicos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Soy rica. Voy a salir de esta para vengarme de ese perro traidor de salchicero. Te juro que te voy a dar donde más te duele. ¿Dónde más te duele? ¿Dónde más te duele? ¿Dónde más te duele? ¿Espanto? ¿Espanto? ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, 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 no. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir. No, 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 no. No, no. Por favor, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Vacaria! ¡Vacaria Chávez! ¡Vacaria Chávez! ¡Vacaria Chávez! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!